Tengo a un gran ganador del fin de semana, tengo a un verdadero ídolo del automovilismo de todos lados. Le mandaba el saludo desde Formosa ayer, desde General Roca. Vamos, Nuncio todavía. Se llama Nuncio Bernazzi, es de Rancho. Ganó en la Valle ayer. Nuncio, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Estás recuperado de la voz? Mirá, escuchá esto, escuchá esto. Señor director, dele play a este momento único, inolvidable, que se vivió ayer en la Valle al finalizar la carrera. Dale. Confirma entonces, estaría confirmando la victoria de Nuncio Bernazzi. Viene con el diferencial roto según lo que nos dice César Bilbao. A ver, si es así, es otra victoria que logra el piloto ranchero dentro de la clase A. Ya vamos a estar conversando con Matías Segura. A ver, ahí lo ves, al auto. Se van a abrazar con Vicente. A ver, Nuncio, contame. Está llorando. ¿Qué pasó? Y se rompió en el último. Pero llegaste primero. Sí, pero la verdad creo que fue la carrera que más me costó en muchísimos años. Sinceramente, la carrera que más me costó porque pensé que se iba a romper y llegamos, llegamos. Me hizo llegar. Disfrutalo. Gracias. Ahí estaba la palabra del ganador de Nuncio Bernazzi. No, no, no. Cuando se vive algo con esta pasión, cuando no podés contener la emoción, cuando se te junta todo. Nuncio tiene mil batallas de estas. Pero claro, anoche lo veíamos llorar a Messi por salir de la cancha. Ayer lo veíamos llorar a Nuncio por llegar. La pasión por el deporte da lo mismo a cualquier altura de tu carrera, después de haber tenido todos los locos. Se llame Messi, se llame Nuncio, se llame como se llame. Cuando vos amás, sentís lo que querés, te pasa esto. Y esto te pasó a vos ayer, Nuncio querido. Contalo ahora un poco más tranquilo. Bueno, la comparación es media grande. No, la pasión es la misma. La pasión es la misma. La pasión es la misma. Exactamente. Ni Messi ni vos hacen esto porque necesitan vivir de esto. Cada uno en su nivel. Pero esto se hace por pasión. La verdad que fue, como le decía Marcelo ayer, muy, muy emocionante porque sinceramente queríamos llegar. La verdad que fue, se rompió en el anteúltimo, se rompió... ¿En el anteúltimo se rompió? En el anteúltimo se rompió. Y vos que sabés del tema y te cuento cómo fue, se rompió, digamos, faltando tres o cuatro kilómetros del anteúltimo, Brian. ¿En el último se ha ruido por todos lados? Sí, tuvimos que terminar ese especial, llegar a alargar el otro en enlace, como sabés que corresponde. Y bueno, y de ahí calcular. Nosotros teníamos mucha ventaja con César Bilbao, que estaba atrás nuestro, que es quien está primero en el campeonato. Y nuestro objetivo del domingo, sinceramente, era tratar de salir adelante de él para poder sumar puntos en el campeonato. Que quiero pelearlo, la verdad que quiero pelearlo. Pero bueno, a mí no me es fácil, es un error, yo no lo sé manejar, y bueno, rodeado de un montón de amigos, un montón de gente, mi hijo, Vicente, nada. Medio como que me convencieron que había que tratar de cuidarlo lo más posible, no tratar de ganar pruebas especiales, que a veces es lo que más me gusta. Cuando se puede, ¿no? Obviamente, o por lo menos pelearlas hasta el final. Así que bueno, nos propusimos tratar de hacer un ritmo para poder llegar y sumar. Y bueno, y nos pasa esto en el anteúltimo, así que bueno, hacía ruido realmente. No era tanto el problema de manejarlo, porque si bien se iba para un montón de lados, nada, no era fácil, pero el problema era que se rompiera. Así que bueno, llegamos como pudo, pobrecito, llegó a la alargada del último. Y bueno, ahí también estaban, estaba el equipo, estaban los mecánicos, amigos, se va a llegar, va a llegar, va a llegar. Así que bueno, fue una mezcla de todo el empuje y toda la pasión que también le ponen los que están afuera, y los que quieren que vos llegues y que estés adelante y que por lo menos llegue. Y bueno, y todo lo que se vive adentro del auto, porque la verdad que fue increíble. No sé cómo llegó, la verdad que no. No sé cómo llegó, por eso... Bueno, pero Anuncio, vos te portaste mal con el auto. Yo creo que fue un reproche del auto, porque vos anunciaste antes de largar que lo vas a dejar, pobrecito, que vas a romper la relación con él, y bueno, vos sabés que un divorcio siempre deja heridos, y yo creo que el gol largó deprimido. Dijo, ahora me va a dejar con todo lo que... Y me parece que pasó algo de eso, hubo una rotura idílica, porque se viene el nuevo auto, ¿no? Sí, sí, la verdad que, digamos, el auto es un auto muy carreriado, un auto de mucho tiempo, con muchas carreras encima, con elementos realmente que ya están muy, muy superados tecnológicamente. Así que bueno, un poco la decisión es lo que me pueda quedar de tiempo, con ganas de poder competir y de correr... 150 años más. Ojalá poder hacerlo con un auto un poco más competitivo, ¿no? O con elementos más modernos. Así que bueno, el otro auto lo tengo. ¿Tenés un tren ya? ¿Cómo? ¿Tenés un tren? Sí, es un gol tren, sí, es un gol tren, que es lo que es la nueva generación, ¿no? Si bien la mecánica es la misma, el gol tren está usando este motor de gol, se le adapta este motor, porque el gol tren viene con el motor cruzado, y bueno, lleva una adaptación especial, pero es el mismo motor. Así que bueno, este motor lo pasaríamos al otro auto, porque la verdad que está andando bien, pero bueno, es como decís vos, la verdad que el Celeste, dos carreras y dos triunfos, la verdad que cuesta bajarse del auto, sinceramente cuesta. Bueno, Anuncio, ¿a cuánto quedaste de segura? ¿Sabés hoy ya cuánto estás en el campeonato? La verdad que no sé, porque siempre nosotros, de los puntos que había en juego, que eso lo lleva Vicente normalmente, me parece que ganamos casi todo, ayer algo no ganamos que creo que fue el power, que obviamente herido no lo pudimos ganar, que fue el último especial de la carrera, pero ganamos la primera etapa, o sea, nos llevamos todo, pero también César, que salió segundo, tiene unos puntos menos que nosotros, pero también sumó, y estaba delante nuestro en el campeonato. Nosotros estábamos terceros, ahora estamos segundos, mucho más cerca, pero no te puedo decir la diferencia porque todavía no la cargaron. ¿Para cuándo estaría el tren? El tren está listo, la verdad que lo que hay que hacer es una pequeña adaptación que se le hace al motor, no lleva el mismo embrague que el power, digamos que el goal power, hay que cambiar el embrague, se le hace un cárter especial, al tener el motor cruzado tiene unas modificaciones el cárter, hay que hacer el carburador, hay que hacer unas pequeñas modificaciones. ¿Pero eso estará para la próxima o no? Bueno, el auto podría estar para la próxima, lo que pasa es que tengo que ver realmente si hago una carrera más con este auto o si ya, porque también requiere, yo cuando me bajé del 18 también, no es que me costó, pero para poder sacarle absolutamente todo el juego al auto. Hay que adaptarse, hay que ponerse de novio con el auto. Y hay que encontrarle los límites, y realmente este auto los tengo, por supuesto, el otro auto es un auto, como ya te digo, de nueva generación, con elementos muy muy buenos, pero bueno, yo todavía no lo manejé, nunca manejé un tren, así que no sé, seguramente debe ser mejor, pero bueno, tiene que llevar, lleva un periodo de adaptación. Pero seguramente te va a llevar menos periodos de adaptación de este al tren que del 18 al gol. Sí, yo el 18 lo sigo extrañando, es la realidad. Qué bárbaro eso, sí. La verdad que lo sigo extrañando y mucho. Bueno, Anuncio, no dejo de asombrarme de lo que generás en cada rally, de los puntos más diversos del país, seguís siendo el gran referente, cada día tu figura es más reconocida, más respetada, más querida. Ayer en la transmisión de Los Vivos, que hace el querido Marcelo Robertson, ahí auspiciado por la gente amiga de Cefar, al que le mandamos un gran saludo, era increíble la cantidad de saludos y de aliento que llegaba para vos de los puntos más distantes. Tenés amigos en todos lados, en Formosa, en Roca, de General Roca, vamos, Anuncio, tenés amigos en todos lados. Y eso, la verdad que el automovilismo, será porque uno vive esta pasión, es increíble, pero tenés amigos en todos lados, gente que comparte lo mismo y a veces también yo me asombro, porque hay gente que por ahí no la he visto nunca y hoy día por lo que te dan las redes, o se conectan, o te saludan, o hablan, y la verdad que yo también estoy sorprendido, la verdad que también estoy sorprendido, pero bueno, gratamente sorprendido. Bueno, Joaquín Villeras se encargará de que esta nota esté en YouTube luego, seguramente, y ya de ahí en YouTube estarán viéndola en la Fórmula 1, qué sé yo, en todo el mundo, pero fundamentalmente, y hablando en serio, en toda la región y en todo el país que te sigue tan atentamente. Nuncio, gracias por estos minutos, gracias por la emoción, gracias por el triunfo, y seguimos viéndonos con el celeste o con el tren. La próxima, ¿se sabe dónde es? No, no, todavía no. Todavía no. Que te den un poquito de tiempo. Está complicado también ese tema. Que te den un poquito de tiempo, que te den un poquito de tiempo. Te dan un poquito de tiempo y terminás de armar el tren, y lo probás, y ya te ajustás, y... Sería ideal. Sería ideal, sí, que te den un poquito de tiempo. Nuncio, un saludo y felicitaciones también para Vicente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la nota, muy agradecido, y bueno, un saludo muy grande a todos los índices y a la audiencia. Para vos. Nuncio, Bernasi, ganador en la clase A, en esta competitiva clase A, en el Rally de Lavalle, en el Mar y Sierra que se corrió este fin de semana. Allí fue segundo en la N7, Pedro y Franco Máquite. Gracias.